¿Qué opinan de cuando Gerbonta Davis dijo no, ni loco, cuando le preguntaron sobre la revancha? ¿Qué te generó eso? Algo inexplicable, porque de un peleador que no lo conocían, lo conocieron de la mejor manera Y contra un gran oponente de los mejores 135, se negó a darnos la revancha Hubo momentos sumamente agresivos en esta pelea, muy reñida Pero hubo algo que te haya sorprendido de él, algo que no hayas visto venir y dijiste Uy, ya, no la vi venir a esa Nunca habíamos visto a un Gerbonta pasivo, nervioso y de alguna manera temeroso Algo que nosotros le acabamos de hacer es dar lo máximo, sacarlo de su zona de confort Pega duro, claro, pero para eso nos preparamos nosotros bien, para aguantar todo lo que nos iba a presentar Nunca nos lastimó, ustedes lo vieron Claro, no somos unos perfectos en el ring, pero lo hicimos ver mal a él también Gerbonta dijo que se lastimó la mano izquierda después del sexto round ¿Sentís que la pelea cambió, dio un giro después de aquel sexto salto? Creo que ahorita las excusas salen sobrando, yo peleé con un nudillo lastimado No puse pretextos, di batalla y aquí estamos para la revancha si es que nos la da Bueno, lo pudiste lastimar a Gerbonta un par de veces ¿Te sorprendió que él haya podido absorber tu poder de la manera en que lo hizo? Y de otra manera también, ¿sentís que lo lastimaste de una manera severa en algún momento? Sí, claro, ahora sí que se notó, nos abrazaba, hacía dos, tres marrullerías Se sintió lastimado, le demostramos que también le demostramos poder en la pelea ¡Suscríbete al canal!